Si, si, voy a grabar un disco Pero un disco de música a disco, eh No un disco... Paso, paso, mucho trabajo Otra vez Me despierto otra vez Madrugar no se me da bien No se porque voy a mi cuarto Y yo enciendo el PC Jugar al lor me cabrea Mira tu gata como me perrea Hace una matopella Te hago mover como una pantera Móvelos, móvelos, móvelos Quiero ver bailar tu cuerpo Móvelos, móvelos, móvelos Tu boca mi veneno Móvelos, móvelos, móvelos Quiero ver bailar tu cuerpo Móvelos, móvelos, móvelos Tu boca mi veneno Móvelos, móvelos, móvelos Quiero ver bailar tu cuerpo Móvelos, móvelos, móvelos Tu boca mi veneno Muévelo, 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 quiero ver bailar tu cuerpo Muévelo, 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 tu boca mi veneno Tendría que estudiar para el examen, pero mejor que le den Hago deberes pa' que no se enfaden, pero en verdad no los haré Juego a los me cabreo, me enfado un montón pero juego de nuevo No sé qué hago con esto, esto es de broma, no me tome en serio Muévelo, 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 quiero bailar tu cuerpo Muévelo, 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 tu boca mi veneno Muévelo, 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 quiero ver bailar tu cuerpo Muévelo, 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 tu boca mi veneno Voy a terminar ya esta canción, son las diez de la noche y tengo sueño Si no paro mi padre se enfada un montón Ya paro, lo siento, no sé si lo hago bien o mal La verdad que me da igual, qué pereza me da cantar Aunque es mejor que estudiar Muévelo, 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 quiero ver bailar tu cuerpo Muévelo, 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 tu boca mi veneno Muévelo, 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 quiero ver bailar tu cuerpo Muévelo, 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 tu boca mi veneno Muévelo, 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 quiero ver bailar tu cuerpo Muévelo, 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 tu boca a mi veneno Muévelo, 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 quiero ver bailar tu cuerpo Muévelo, 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 tu boca a mi veneno Tu boca a mi veneno Tu boca a mi veneno Ya está, no, corten Ya está, no, corten